¿Qué es el impacto de los recursos humanos? En la relación con la compañía y eso nos hace como directivos de recursos humanos tener que replantearnos lo que llamamos el viaje del empleado, esos puntos de impacto en los que los empleados van entrando a través de nuestro canal cuando empiezan a colaborar con nosotros y tenemos que ser capaces de ver que su experiencia está al nivel de sus expectativas.